Hola a todos, soy Camila Bonifacio, ayudante de segunda de la segunda unidad académica de histología, enverología, biología celular y genética, a cargo de la doctora Mercedes Lazaga, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En la clase de hoy vamos a ver cuerpo uterino, el ave fénix. Un aviso importante, el presente material audiovisual busca hacer un complemento adicional que facilite el estudio de la materia, no reemplaza la biografía oficial. Los objetivos para esta clase son, comprender la histología del cuerpo uterino, identificar las características que presenta el órgano en las fases del ciclo sexual femenino. Vamos con el primer objetivo, histología del cuerpo uterino. Primero y principal, ¿qué es el cuerpo uterino? El cuerpo uterino forma parte del útero, el útero es un genital interno femenino, aclaro que esto no quiere decir que sea un genital que esté presente únicamente en las mujeres. Es un órgano hueco, y como en la histología ya conocemos, a los órganos huecos los organizamos en capas. De interno a externo tenemos el endometrio, que es la mucosa del órgano, el miometrio, que es la capa muscular, y el perimetrio, que es la cerosa que recubre al órgano. El perimetrio no se encuentra recubriendo a todo el órgano, por lo tanto, en las regiones donde no hay cerosa, encontramos adventicia. Veamos una imagen histológica del cuerpo uterino con hematoxilina y ocina. Acá estamos viendo al endometrio, que es la mucosa del órgano, que está en contacto con la luz. Por un lado tenemos al endometrio funcional, y por otro al endometrio basal. El endometrio funcional es el cual se descama durante la menstruación, es el que permite la implantación del embrión en caso de que haya fecundación, mientras que el endometrio basal es el que permite regenerar a ese endometrio funcional, y no se descama durante la menstruación. A su vez, en esta imagen podemos ver al miometrio, que como dijimos, es la capa muscular lisa del cuerpo uterino. Arranquemos por endometrio. El endometrio está compuesto por un epitelio cilíndrico simple con células ciliadas, este epitelio de revestimiento que está en contacto con la luz. Por glándulas tubulares exócrinas que se encargan de la producción de moco y de este moco liberarlo hacia la superficie del órgano. Y por un estroma muy muy celular. En este estroma podemos encontrar vasos sanguíneos y nervios. Miometrio. El miometrio está compuesto por músculo liso, como les dije al principio, vasos sanguíneos y nervios. Las arterias que llegan a esta región se denominan arterias espiraladas, justamente porque tienen un trayecto en espiral. A veces se puede identificar ese trayecto tortuoso. Fíjense acá, a todos los vasos sanguíneos, más precisamente arterias, que tienen este trayecto tortuoso, espiralado. Se puede identificar un poco eso en el preparado histológico que vemos acá. Y todos los haces de músculo liso, formando esta región. Del perimetrio no tengo una imagen, pero recuerden que es una cerosa, que proviene justamente del peritoneo. Y en las regiones donde no tengo esta cerosa, tengo la adventicia. Ahora bien, ya que conocemos la histología del cuerpo uterino, veamos qué sucede con el mismo en la fase proliferativa y secretora. Es decir, qué sucede con el cuerpo uterino, con el endometrio, durante el ciclo sexual femenino. Fase proliferativa. ¿Qué hormona estimula la proliferación del endometrio basal para que se regenere el endometrio funcional? Bien, son los estrógenos, voy a hacer de cuenta que me respondieran. ¿Qué podemos ver en este endometrio? Un estroma muy celular, si fíjense, acá con más aumento en esta imagen. Glándulas endometriales rectas con luz pequeña. Y mucho estroma que separa glándula y glándula, ¿sí? Mucho estroma que separa glándulita de glándulita. Piensen como dice la palabra, proliferativa. Estamos en una fase de proliferación, de mitosis, de divisiones celulares. Fase secretora. ¿Cuál es la hormona que estimula la generación de un endometrio secretor? Bien, la progesterona. En esta fase, este endometrio se prepara para la implantación del embrión. Acá estamos viendo una imagen con poco aumento, donde podemos evidenciar al endometrio, todo esto de acá, al endometrio funcional, más en contacto con la luz, y al endometrio basal. Y acá podemos observar al miometrio. Veamos con un poco más de aumento al endometrio en esta fase secretora. Fíjense cómo se ven las glándulas con este aspecto acerruchado, con estas ondulaciones en su superficie, con una luz enorme, a comparación de las glándulas que veíamos en la fase proliferativa. Esta luz es mucho más grande, con secreción dentro de las glándulas, dentro de su luz. Acá con más aumento se pueden fijar también. Y a su vez presenta un estroma edematoso, es decir, que acumula líquido este estroma. Por eso vemos regiones H negativas, que corresponden a ese líquido, que se pierde por la técnica histológica, y por eso se ven esas regiones H negativas. A su vez, fíjense que la luz es tan grande de las glándulas, que hay poco estroma entre glándula y glándula. No es tan evidente ese estroma como si lo podíamos notar en la fase proliferativa. A modo de resumen, cuerpo uterino en fase proliferativa y cuerpo uterino en fase secretora. En fase proliferativa tengo las glándulas tubulares rectas, con luz estrecha, luz pequeña, un estroma muy celular, abundante mitosis, porque piensen que quiero regenerar el endometrio funcional, entonces hago mitosis y hago proliferación a partir de ese endometrio basal. En fase secretora tengo las glándulas grandes, con luz grande, con secreción dentro de ellas, un aspecto acerruchado. Un estroma edematoso, con regiones H negativas que representan ese líquido que acumula ese estroma, que recuerden que se pierde con la técnica histológica, y a su vez un estroma poco evidente entre glándula y glándula. ¿Por qué? Porque las glándulas van a ser muy grandes. Recuerden que en esta fase el útero, el cuerpo uterino, ese endometrio se prepara para la implantación del embrión, y a su vez va a colaborar en su nutrición. ¿Qué hormona predomina en la fase proliferativa del cuerpo uterino que estimula esta fase proliferativa? Los estrógenos. Mientras que lo que estimula el cuerpo uterino en fase secretora, que se encuentra en esa fase secretora, es la progesterona. ¿Y por qué les comenté al principio sobre el cuerpo uterino como el ave fénix? Bueno, me interesa que lo pensemos de la siguiente manera. Acá les puse un dibujito del ciclo sexual femenino, la fase menstrual, donde se produce la descamación del endometrio funcional, la fase proliferativa, en donde se regenera el endometrio funcional a partir de las cenizas de ese endometrio basal, que quedó, que no se descamó. Finalmente, la fase secretora con las características que mencionamos antes. Si la persona está en una etapa fértil y no hay fecundación, el ciclo comienza nuevamente, fase menstrual, proliferativa y secretora, y así sucesivamente. Es un órgano que tiene ese poder de regenerarse a partir de sus cenizas. Conclusiones. El cuerpo uterino es un órgano hueco que se organiza en capas de interno a externo. Recuerden que tenemos al endometrio, miometrio y perimetrio. Y a la hora de estudiar este tema es muy importante que recuerden las diferencias entre lo que es endometrio en fase proliferativa con sus características y endometrio en fase secretora con sus otras características. Y más allá de que estemos estudiando órganos y que a los genitales los nombremos como genitales femeninos y masculinos, a futuro van a estar en contacto con personas, con sus pacientes, y es importante respetar su identidad. Y no solamente esos pacientes a futuro, sino de sus colegas, compañeros, métodos. Esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta, acá les dejo mi mail. Adiós.